No tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo Bueno, este vídeo del presidente no solo ha dado la vuelta al mundo, sino que ha creado un nuevo orden mundial Exactamente, un nuevo orden mundial donde la riqueza ya no se mide en base al dólar Ahora, el limón es la base de todo Con todo este revuelo que se ha montado, a mí personalmente me gustaría saber cuál es la opinión de los limones Pues hoy estás de suerte porque tenemos las declaraciones de Manuel El limón más deseado del 2020 según la revista GQ Desde que la normal del puesto a dedo me nombró un tuit, soy el limón más deseado del planeta Desde ese día ya nada es igual Tengo que salir a la calle disfrazado para que no me reconozca La gente se junta conmigo por interés, ya no sé en quién confiar Se acercan a mí con la excusa de que quieren hacerse un selfie conmigo Y a la que me despisto, me intentan clavar un tenedor y exprimirme Además de todo esto, encima tengo que ser simpático todo el tiempo Porque si no me tiritan destirado y lo han diciendo por ahí que la fama se me ha subido a la cabeza ¿Qué va? Yo no sirvo para esto El puesto a dedo tenía que haber elegido, no sé, a la fresa Como fruta es más sabrosa, no baja la presión y además es muy positiva y da muy buen rollo ¡Hola amigotis! ¿Cómo están ustedes? ¡Yo de rechupete! ¿A quién le apetece un juguito de fresa y llenarte el alma con vitamina B y magnesio? Yo siempre he sido un amargado, un antisocial, demasiado ácido para este mundo Papi, mi amiga Fresita dice que si deseas algo mucho, 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 mucho Y se te da Que lo importante es tener una actitud positiva ¿Eso es verdad papi? El papá de Fresita habla mucha mierda, hijo mío Tú eres un limón de clase baja Gordo, apolismado y casi sin propiedades Tu madre no era gran cosa y te ha dado mucho el sol Asúmelo, nunca vas a llegar a nada en la vida Te noto más amargado de lo normal ¿Tú sigues queriendo? Te dejé de querer hace años Te puedo decir el momento exacto en el que desapareció la magia ¿Te acuerdas cuando estabas dando luz a Daniela? Yo estaba grabando el parto y de repente te cagaste encima Bueno, pues deberían prohibir la entrada a los futuros padres al parto ¿Qué te lo digo eso? No me lo esperaba Ya luego fue una cosa detrás de la otra lo que terminó de matar el amor Empezaste a engordar, a repetirte con las conversaciones Te metiste a eso de la moda natural y dejaste de despilarte los sobacos Los ronquidos que antes me parecían adorables Ahora me parece que duermo con una vaca asmática Vale, vale, tranquilo, eh Ya me queda claro Pero vaya, con un sí o un no me valía En fin, que todo esto de ser la fruta más popular del mundo no va conmigo Gracias, puesta a dedo, por destruir mi vida y la de mi familia Pero bueno, amigo, aquí No te pongas así, la vida Hay que agarrar una actitud, coñera No soporto No soporto No soporto